¿Sabías que este es uno de los mejores trucos para poder ligar con una mujer que lo utiliza los hombres expertos en seducción y que no quieren que lo sepas? Y este truco es muy fácil, no necesitas tener dinero, ni experiencia, ni nada de nada. Fácil de aplicar, así que presta mucha atención. Para poder ligar con una mujer, lo único que necesitas hacer es que ella se ríe. Al tú generar risas en una persona, ya sea mujer, ya sea hombre, este te puede servir para conseguir un trabajo, para obtener lo que tú quieras, pero siempre la primera impresión es la que cuenta. Y más que la física, si eres una persona que hace reír a los demás, créeme, todo el mundo va a querer estar contigo. Sea la mujer más guapa del mundo, la mujer más sencilla. O sea, ese truco nunca falla. Y para ser chistoso, lo único que debes hacer es improvisar con la situación que ambos están teniendo y decir algo que te puede generar gracia. Nunca tengas miedo de decir algo. Así que practica ese comediante interno que tienes en ti y vas a ver cómo vas a ligar tres veces más. Si una mujer hace esto, significa que está completamente enamorada de ti. Así que presta mucha atención. Cuando una mujer te para dedicando cosas como imágenes, canciones, videos, cualquier tipo de cosa romántica se le va a ocurrir. Y solamente un momento a solas contigo. Así que cuando una chica te para dedicando cosas, está a dos, es porque ya está muy enamorada de ti. Número dos. Cuando una mujer quiere hacer algún tipo de detalles. Cómo cocinarte, darte algún tipo de obsequio hecho por ella. Cualquier detalle que pueda hacerle recordar a ti. Y por último, cuando se queja cuando no le escribes o no le respondes los mensajes. Esto ya lo hace una mujer cuando está muy enamorada de ti. El que te reclame por qué no lo escribes o por qué no la llamas, por qué no te ventas seguido. El cambio cuando una mujer ya perdona el interés, pues esto no le va a importar mucho. Estas son las cinco cualidades que seducen a una mujer en un hombre. Así que presta mucha atención porque si tienes al menos dos de estas, créeme, cualquier mujer se va a morir por estar contigo. Sí, eres un hombre que brinda ese aura, esa imagen de protección. Las mujeres innatamente nos sentimos, sobre todo las que tienen su feminidad más resaltante. Sí tienen esa tendencia a sentirse como un poco más frágiles ante un hombre. Si eres un hombre que brinda esa sensación de protección, de cuidado, que ante cualquier problema tú vas a salir a defenderla, la vas a proteger. Créeme, si es una mujer que tiene muy desarrollada esa parte de feminidad, vas a volverla loca porque esto les encanta. Número dos, si el tipo de mujer al cual tú quieres conquistar es una mujer que le encantan los detalles, con una canción, dedicándole cualquier cosa, dándole algún obsequio que le haga acorrerse de ti. Puede ser un dije, una bolserita, una foto tuya. Este tipo de cosas le va a volver loca a un hombre detallista, pero no tanto de cosas materiales, sino de cosas significativas. Así sea, una bolserita tejida, esto va a hacer que ella se vuelva absolutamente loca por ti. ¿Te gustaría saber si esa chica es coqueta o no es coqueta con otros hombres? Presta mucha atención a este video. Y es que se puede saber si una mujer no está lista para una relación seria y quiere seguir divirtiéndose. Paso número uno, es que ella va a estar constantemente aceptando salidas a comer, salidas a bailar, de muchos hombres. Esto puede ser una señal muy clara de que ella realmente no quiere tomarse las cosas tan en serio. Número dos, si constantemente ella está siguiendo en sus redes sociales también a muchos chicos, ¿no? Que les puedan gustar, que acaban de conocer, pero al final no desea quedarse con ninguno de ellos. Simplemente está pasando el rato, se está divirtiendo. Número tres, si se enoja cuando le pides explicaciones o dice que eres un intenso, un tóxico y que no debería de dártelas, dale like para la parte número dos. Parte número tres de cómo ser un hombre verdaderamente seductor ante cualquier chica. Funciona casi el 90% de las veces y lo utilizan los hombres más expertos en seducción. Y la clave para esto es caerle bien al grupo de amigas de la chica que te gusta. Este grupo de amigas es la que más influencia tienen en ellas. Así que si quieres ligar con una chica es importante que les caigas bien o que al menos seas respetuoso, educado con ellas, buena gente, buena onda, que no las mires mal. Que le hagas algún comentario bonito o un halago sincero que le gusta a cualquier persona. Cuarto tip para ser un hombre totalmente seductor es tener una sonrisita en el rostro. Esto a las mujeres les encanta porque hará que te veas en un hombre totalmente tierno, dulce, fácil de tratar. Recuerda que no solamente es para ligar con mujeres, sino que tú también te vas a sentir mucho mejor con tu estado de ánimo al intentar mantener una sonrisa una que otra vez en el día. ¿Cómo ser un hombre totalmente magnético con las mujeres? ¿Cómo hacer para que una mujer se obsesione contigo, sueñe contigo, quiere estar contigo y no piense en nadie más que en ti? Sigue mirando este video porque los hombres más expertos en seducción lo utilizan. Si quieres que una mujer se obsesione contigo, tienes que dar y quitar. Este truco coinciste en que primero vas a comportarte con una chica de una manera muy interesada y después vas a quitarle esa atención. Esto funciona casi el 100% de las veces porque generas una dependencia emocional en ella. Pero úsalo con mucha sabiduría porque es sumamente poderoso y úsalo solamente en pocas ocasiones. Sobre todo al inicio para que se pueda generar esta ganas de verte, de salir contigo, de pensar en ti, de querer estar contigo. Estas son las mejores frases para seducir a una mujer. ¿Alguna vez te preguntaste si existe una frase donde puedas que una mujer termine rendida ante tus encantos? Y si las existen, así que presta mucha atención. Frase número uno. Es que te ves muy bonita hoy. No existe mujer a la que no le gusta escuchar este lago. Créeme, así sea la chica con el corazón más frío que tú puedas conocer o muy seria. Esta frase le va a encantar. A toda mujer le gusta recibir esta clase de cumplidos. Otro cumplido que le puedes hacer a una mujer es decirle que lo hace muy bien. Independientemente del tema de que estén hablando, hacerle este tipo de halagos a una chica también le va a ayudar mucho en hacerla sentir bien. Y le vas a ayudar también en su ego, en su autoestima y todo su día. Decirle que hace las cosas bien. Es una frase que le puede alegrar el día. Haz esto para que seas un hombre totalmente irresistible y todas las mujeres se mueran por estar contigo. Presta mucha atención porque las mujeres no quieren que lo sepas. Número uno. Si quieres ser un hombre totalmente irresistible y magnético, tienes que caer bien. Para ello esto es muy fácil. Solo evita hacer comentarios negativos o comentarios que puedan herir el sentimiento de otras personas. Además, esto te va a ayudar a sí poder tener más empatía y poder conseguir más chicas para ligar. Ya que cuando haces comentarios, por ejemplo, que a una mujer le queda mala ropa o que se vea muy gorda o está muy delgada. Esos comentarios los pueden decir en son de broma, pero pueden a una mujer llegar a afectarle emocionalmente. Ya que constantemente nos sentimos vulnerables a los comentarios que los hombres puedan tener sobre nuestro aspecto físico. Así que si quieres ligar y ser un hombre totalmente seductor, en vez de hacer un comentario crítico, puedes cambiarlo por hacer un comentario de halagación sobre algo bonito que veas en ella. Esto hace una mujer cuando quiere algo serio contigo. Así que presta mucha atención. Cuando una mujer quiere algo serio contigo, ella no va a querer estar mucho tiempo como tu amiga o como tu saliente. Constantemente te va a estar diciendo que somos... ¿Cuándo le vas a decir para ser tu novia? Es lo que más va a estar esperando cuando ella quiere algo serio contigo. Ya que esto le va a garantizar que le vas a dar una seguridad en la relación de compromiso y fidelidad. Si una mujer no te insiste en que somos o que ya te declares, es porque posiblemente ella también esté en ese plan de conocer gente y aún no quiera algo serio. Por eso no quiere formalizar. Punto número dos. Cuando una mujer quiere algo serio contigo, te va a querer presentar a su familia. Así tú no quieras. Es su círculo más importante y quiere que tú también formes parte de él. Esto hace una mujer cuando quiere algo serio contigo. Así que presta mucha atención. Cuando una mujer quiere algo serio contigo, ella no va a querer estar mucho tiempo como tu amiga o como tu saliente. Constantemente te va a estar diciendo que somos... ¿Cuándo le vas a decir para ser tu novia? Es lo que más va a estar esperando cuando ella quiere algo serio contigo. Ya que esto le va a garantizar que le vas a dar una seguridad en la relación de compromiso y fidelidad. Si una mujer no te insiste en que somos o que ya te declares, es porque posiblemente ella también esté en ese plan de conocer gente y aún no quiera algo serio. Por eso no quiere formalizar. Punto número dos. Cuando una mujer quiere algo serio contigo, te va a querer presentar a su familia. Así tú no quieras. Es su círculo más importante y quiere que tú también formes parte de él. ¿Sabías que muchos hombres utilizan este truco para ligar con una chica? Ya que saben que nunca falla. ¿Cómo invitar a salir a una chica sin que ella te rechace? Para ello tú tienes que hacer un análisis para verificar si ella ya tiene novio. Número dos. ¿Cuáles son sus gustos? Y número tres. ¿Qué tan difícil es? Hay mujeres a las cuales es más complicado conquistar porque ellas mismas se cierran ese pase para poder conocer a hombres. Y es importante que tú lo sepas para que así no se des porvencido tan rápido en caso de esta chica te interese mucho. Por ello es muy importante que te acerques a ella con un tema en común. Al menos que sepas cuál es su grupo favorito o cuál es su actividad favorita. Con esta información tú ya puedes invitarla a salir sin que ella te diga de frente un no. Ya que estás proponiéndole hacer algo que a ella también le agrada. Por ello es importante que tú sepas esta información preguntándole a alguna amiga suya o agente de su entorno. Haz esto para que seas un hombre totalmente irresistible y todas las mujeres se mueran por estar contigo. Presta mucha atención porque las mujeres no quieren que lo sepas. Número uno, si quieres ser un hombre totalmente irresistible y magnético tienes que caer bien. Para ello esto es muy fácil. Solo evita hacer comentarios negativos o comentarios que puedan herir el sentimiento de otras personas. Además esto te va a ayudar a sí poder tener más empatía y poder conseguir más chicas para ligar. Ya que cuando haces comentarios por ejemplo que a una mujer le queda mala ropa o que se vea muy gorda o está muy delgada. Esos comentarios los pueden decir en son de broma pero pueden a una mujer llegar a afectarle emocionalmente. Ya que constantemente nos sentimos vulnerables en los comentarios que los hombres puedan tener sobre nuestro aspecto físico. Así que si quieres ligar y ser un hombre totalmente seductor en vez de hacer un comentario crítico puedes cambiarlo para hacer un comentario de halagación sobre algo bonito que veas en ella. Estas son las señales muy claras de que una mujer no te quiere así que presta mucha atención. Porque casi el 90% de las veces es verdad. Número 1. Cuando una mujer se ríe de ti. Cuando ella se ríe de ti con sus amigos, con su familia, cuando no te llega a respetar. Es una señal muy clara de que ella no te quiere. Punto número 2. Cuando no toma en cuenta tus opiniones. Tú puedes hablar sobre lo que te gusta y sobre lo que no te gusta. Pero a ella no le va a importar. Simplemente va a tomar en cuenta lo que ella decida sin pensar en ti. Número 3. No te va a tener como prioridad al momento de ella celebrar un momento importante. Como su cumpleaños, como alguna fiesta importante, alguna celebración. No te va a invitar. Esa es una señal muy clara de que ella no te quiere. Otra señal muy importante es que va a coquetear con otros hombres estando contigo. Haz esto para que seas un hombre totalmente irresistible y todas las mujeres se mueran por estar contigo. Presta mucha atención porque las mujeres no quieren que lo sepas. Número 1. Si quieres ser un hombre totalmente irresistible y magnético, tienes que caer bien. Para ello, esto es muy fácil. Solo evita hacer comentarios negativos o comentarios que puedan herir el sentimiento de otras personas. Además, esto te va a ayudar a sí poder tener más empatía y poder conseguir más chicas para ligar. Ya que cuando haces comentarios, por ejemplo, que a una mujer le queda mala ropa o que se vea muy gorda o está muy delgada. Esos comentarios los pueden decir en son de broma, pero pueden a una mujer llegar a afectarle emocionalmente. Ya que constantemente nos sentimos vulnerables a los comentarios que los hombres puedan tener sobre nuestro aspecto físico. Así que si quieres ligar y ser un hombre totalmente seductor, en vez de hacer un comentario crítico, puedes cambiarlo por hacer un comentario de halagación sobre algo bonito que veas en ella. Esto hace una mujer cuando quiere algo serio contigo. Así que presta mucha atención. Cuando una mujer quiere algo serio contigo, ella no va a querer estar mucho tiempo como tu amiga o como tu saliente. Constantemente te va a estar diciendo que somos, cuando le vas a decir para ser tu novia. Es lo que más va a estar esperando cuando ella quiere algo serio contigo. Ya que esto le va a garantizar que le vas a dar una seguridad en la relación de compromiso y fidelidad. Si una mujer no te insiste en que somos o que ya te declares, es porque posiblemente ella también esté en ese plan de conocer gente. Y aún no quiera algo serio. Por eso no quiere formalizar. Punto número 2. Cuando una mujer quiere algo serio contigo, te va a querer presentar a su familia. Así tú no quieras. Es su círculo más importante y quiere que tú también formes parte de él. Haz esto para que seas un hombre totalmente irresistible y todas las mujeres se mueran por estar contigo. Presta mucha atención porque las mujeres no quieren que lo sepas. Número 1. Si quieres ser un hombre totalmente irresistible y magnético, tienes que caer bien. Para ello esto es muy fácil. Solo evita hacer comentarios negativos o comentarios que puedan herir el sentimiento de otras personas. Además, esto te va a ayudar a sí poder tener más empatía y poder conseguir más chicas para ligar. Ya que cuando haces comentarios, por ejemplo, que a una mujer le queda mala ropa o que se ve muy gorda o está muy delgada. Esos comentarios los pueden decir en son de broma, pero pueden a una mujer llegar a afectarle emocionalmente. Ya que constantemente nos sentimos vulnerables en los comentarios que los hombres puedan tener sobre nuestro aspecto físico. Así que si quieres ligar y ser un hombre totalmente seductor, en vez de hacer un comentario crítico, puedes cambiarlo por hacer un comentario de halagación sobre algo bonito que veas en ella. Esto hace una mujer cuando quiere algo serio contigo. Así que presta mucha atención. Cuando una mujer quiere algo serio contigo, ella no va a querer estar mucho tiempo como tu amiga o como tu saliente. Constantemente te va a estar diciendo que somos humano, le vas a decir para ser tu novia. Es lo que más va a estar esperando cuando ella quiere algo serio contigo. Ya que esto le va a garantizar que le vas a dar una seguridad en la relación de compromiso y fidelidad. Si una mujer no te insiste en que somos o que ya te declares, es porque posiblemente ella también esté en ese plan de conocer gente y aún no quiera algo serio. Por eso no quiere formalizar. Punto número dos. Cuando una mujer quiere algo serio contigo, te va a querer presentar a su familia. Así tú no quieras. Es su círculo más importante y quiere que tú también formes parte de él. Esto hace una mujer cuando quiere algo serio contigo. Así que presta mucha atención. Cuando una mujer quiere algo serio contigo, ella no va a querer estar mucho tiempo como tu amiga o como tu saliente. Constantemente te va a estar diciendo que somos humano, le vas a decir para ser tu novia. Es lo que más va a estar esperando cuando ella quiere algo serio contigo. Ya que esto le va a garantizar que le vas a dar una seguridad en la relación de compromiso y fidelidad. Si una mujer no te insiste en que somos o que ya te declares, es porque posiblemente ella también esté en ese plan de conocer gente y aún no quiera algo serio. Por eso no quiere formalizar. Punto número dos. Cuando una mujer quiere algo serio contigo, te va a querer presentar a su familia. Así tú no quieras. Es su círculo más importante y quiere que tú también formes parte de él. Haz esto para que seas un hombre totalmente irresistible y todas las mujeres se mueran por estar contigo. Presta mucha atención porque las mujeres no quieren que lo sepas. Número uno. Si quieres ser un hombre totalmente irresistible y magnético, tienes que caer bien. Para ello, esto es muy fácil. Solo evita hacer comentarios negativos o comentarios que puedan herir el sentimiento de otras personas. Además, esto te va a ayudar a sí poder tener más empatía y poder conseguir más chicas para ligar. Ya que cuando haces comentarios, por ejemplo, que a una mujer le queda mala ropa o que se vea muy gorda o está muy delgada. Esos comentarios los pueden decir en son de broma, pero pueden a una mujer llegar a afectarle emocionalmente. Ya que constantemente nos sentimos vulnerables a los comentarios que los hombres puedan tener sobre nuestro aspecto físico. Así que si quieres ligar y ser un hombre totalmente seductor, en vez de hacer un comentario crítico, puedes cambiarlo por hacer un comentario de halagación sobre algo bonito que veas en ella. Haz esto para que seas un hombre totalmente irresistible y todas las mujeres se mueran por estar contigo. Presta mucha atención porque las mujeres no quieren que lo sepas. Número uno. Si quieres ser un hombre totalmente irresistible y magnético, tienes que caer bien. Para ello, esto es muy fácil. Solo evita hacer comentarios negativos o comentarios que puedan herir el sentimiento de otras personas. Además, esto te va a ayudar a sí poder tener más empatía y poder conseguir más chicas para ligar. Ya que cuando haces comentarios, por ejemplo, que a una mujer le queda mala ropa o que se vea muy gorda o está muy delgada. Esos comentarios los pueden decir en son de broma, pero pueden a una mujer llegar a afectarle emocionalmente. Ya que constantemente nos sentimos vulnerables a los comentarios que los hombres puedan tener sobre nuestro aspecto físico. Así que si quieres ligar y ser un hombre totalmente seductor, en vez de hacer un comentario crítico, puedes cambiarlo por hacer un comentario de halagación sobre algo bonito que veas en ella. Haz esto para que seas un hombre totalmente irresistible y todas las mujeres se mueran por estar contigo. No, presta mucha atención porque las mujeres no quieren que lo sepas. Número uno, si quieres ser un hombre totalmente irresistible y magnético, tienes que caer bien. Para ello esto es muy fácil. Solo evita hacer comentarios negativos o comentarios que puedan herir el sentimiento de otras personas. Además, esto te va a ayudar a sí poder tener más empatía y poder conseguir más chicas para ligar. Ya que cuando haces comentarios, por ejemplo, que a una mujer le queda mala ropa o que se vea muy gorda o está muy delgada, esos comentarios los pueden decir en son de broma, pero pueden a una mujer llegar a afectarle emocionalmente. Ya que constantemente nos sentimos vulnerables a los comentarios que los hombres puedan tener sobre nuestro aspecto físico. Así que si quieres ligar y ser un hombre totalmente seductor, en vez de hacer un comentario crítico, puedes cambiarlo por hacer un comentario de halagación sobre algo bonito que veas en ella. Esto hace una mujer cuando quiere algo serio contigo. Así que presta mucha atención. Cuando una mujer quiere algo serio contigo, ella no va a querer estar mucho tiempo como tu amiga o como tu saliente. Constantemente te va a estar diciendo que somos, cuando le vas a decir para ser tu novia, es lo que más va a estar esperando cuando ella quiere algo serio contigo, ya que esto le va a garantizar que le vas a dar una seguridad en la relación de compromiso y fidelidad. Si una mujer no te insiste en que somos o que ya te declares, es porque posiblemente ella también esté en ese plan de conocer gente y aún no quiera algo serio. Por eso no quiere formalizar. Punto número 2. Cuando una mujer quiere algo serio contigo, te va a querer presentar a su familia. Así tú no quieras. Es su círculo más importante y quiere que tú también formes parte de él. Esto va a hacer una mujer cuando quiere algo serio contigo. Así que presta mucha atención. Cuando una mujer quiere algo serio contigo, ella no va a querer estar mucho tiempo como tu amiga o como tu saliente. Constantemente te va a estar diciendo que somos, cuando le vas a decir para ser tu novia, es lo que más va a estar esperando cuando ella quiere algo serio contigo, ya que esto le va a garantizar que le vas a dar una seguridad en la relación de compromiso y fidelidad. Si una mujer no te insiste en que somos o que ya te declares, es porque posiblemente ella también esté en ese plan de conocer gente y aún no quiera algo serio. Por eso no quiere formalizar. Punto número 2. Cuando una mujer quiere algo serio contigo, te va a querer presentar a su familia. Así tú no quieras. Es su círculo más importante y quiere que tú también formes parte de él. Las mujeres no quieren que se pase esto. Parte número 4. ¿Sabías que si invitas a una mujer a salir y ella va con otra persona o va con sus amigos, es porque esta chica solamente quiere tener una amistad contigo, pero no lo está viendo de una manera romántica? ¿Sabías que si una mujer te dice, dime la verdad, es porque ya sabe la verdad y solo quiere saber hasta dónde puede llegar tu mentira? Número 3. ¿Sabías que si una mujer se empieza a retocar los labios, acomodar el cabello, se echa perfume, cuando hay la presencia o está la presencia de una persona nueva en esa habitación o lugar, es porque es muy probable que ella quiere llamar la atención de este hombre? Número 4. Cuando una mujer se ría mucho de los chistes de alguien, es porque quiere ser coqueta y agradable para esta persona. Así que mucho ojito cuando notes que la conducta de una mujer cambia, o se pone mucho más coqueta y sexy cuando ve a un hombre, porque es muy probable que ella intente seducirlo. ¿Cómo saber si le gustas a tu ex? Presta mucha atención. Si aún tú crees que le gustas a tu ex, posiblemente sea porque ella ha estado muy presente o está muy presente actualmente en tu vida. Punto número 1. Cuando tu ex está aún queriendo volver contigo, ella va a buscar una manera de seguir muy cerca de ti. Si tú estás en algún lugar, ella va a aparecer o se va a averiguar dónde tú te encuentras. Esta es una de las mayores señales de cuando le gustas a una chica, porque ella va a querer estar siempre ahí contigo. Incluso se va a averiguar en qué lugares tú frecuentas más para ella también casualmente encontrarse contigo. Y número 2. Te va a empezar a stalkear todas las redes sociales. Todas las fotos, todos los videos que tú puedas subir, ella va a estar ahí al pendiente de si subes fotos con otras mujeres, si saliste. Todo lo que tú subas, ella está ahí al pendiente. Incluso hasta se puede crear perfiles falsos. ¿Te gustaría saber cuáles son las mejores caricias para encender a una mujer? Entonces sigue mirando este videíto, porque después de verlo, vas a ver cómo vas a ser un experto seduciendo mujeres en menos de un minuto. Número 1. Una de las caricias que más provoca a una chica son los roces casuales contigo. Para ello, si es que aún no han tenido ningún tipo de contacto, intenta siempre que tu hombro roce con el de ella, que alguna pierna tuya roce casualmente con la de ella o la puntita de tus pies. Estos roces casuales, créeme, harán que ellas se imaginen muchas cosas y sobre todo que encienda eso que antes no estaba prendido, ya que al tener ese primer contacto contigo, ella va a querer más. Así que ponlo a prueba y me cuentas.